Tenemos un par de libros para mostrarles bien diferentes. Uno que se llama Fascismo Trasatlántico, de Federico Finkerstein. ¿En cuál? En esta, aquí. Ideología, violencia y sacralidad en Argentina e Italia. Federico Finkerstein habla precisamente de los vínculos entre el fascismo italiano y el fascismo argentino. Y según dicen los que saben, está muy bueno. Y esto, esto es literatura. Fabio Moravito, La Lenta Furia, tiene otro que se llama Grieta de Fatiga. Son libros de cuentos, cuentos muy raros, muy insólitos. Un escritor insólito que no conocíamos vive en México, nació en Alejandría, pero se vio en Italia. Una mezcla muy rara, pero es un escritor, escribe como un escritor latinoamericano. Lo recomienda a Ines, sobre literatura, sin lugar a dudas. Está muy bueno.